Vamos a repasar información de los clubes del fútbol ecuatoriano que se alistan para el arranque del torneo Deportivo Cuenca trabaja con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, motivaciones de cara a lo que será su debut antidependiente del año Es una semana muy buena, muy importante para todos nosotros creo que se acerca el campeonato, se acerca lo bueno, como se dice y hay que trabajar fuerte, estos son los últimos días, hay que afinar ya lo último que queda para ir con las mejores armas del primer partido Las expectativas creo que de uno siempre es intentar jugar Yo sé que es una pelea sana, una pelea dura porque Hamilton, Dennis tiene un muy buen nivel tiene un poco más de experiencia, pero la experiencia se gana jugando entonces esa es mi expectativa y conversé con el profe Roby que te van a pasar cosas más difíciles, pero no, de eso se aprende hay que dar la vuelta a la página, se pone mal a veces uno con la cabeza dándose ahí mismo, ahí mismo, pero bueno, hay que dar la vuelta a la página como digo y trabajar, trabajar Sin duda tratando de llegar de la mejor manera al campeonato hemos venido trabajando esta semana, creo que igual venir acá, hacer el trabajo en la parte física en la parte táctica, definición igual y pues creo que venimos haciendo de la mejor manera para llegar bien al campeonato Los trabajos que hacemos es en vista para los partidos, por ahí ahora pudimos trabajar en la parte de definición que nos sirve mucho tanto a los volantes que llevamos por fuera para los delanteros también igual de la misma manera aprender igual a marcar sin duda creo que te sirve de mucho Bueno, qué diferencia bueno, entonces pues